En este momento, bueno, en esta ocasión nos van a presentar los libros del maestro Kevin Simon, en caso de la pesquisa sobre el Che Guevara, y también tenemos con nosotros a la maestra Liliana Cabrera, quien se dedicará a presentarnos el otro volumen, la nueva izquierda en la historia reciente argentina. También está con nosotros el doctor Nicolás Dib, que él es director de esta colección, de estas ediciones de izquierdas de América Latina y de esta editorial Prohistoria, que bueno, la dinámica de la presentación será, primero darle la palabra a él que nos hable de su panorama general de esta colección, los motivos, los objetivos que conlleva tener este tipo de publicaciones en América Latina, y después pasaremos ya tal cual a la presentación de los dos textos. Muy bien, muchas gracias Nicolás por, de nueva cuenta, estar aquí en la Facultad de Filosofía, y bueno, presentarnos este material muy interesante para las ciencias sociales y la historia de las izquierdas en América Latina. Bueno, muchas gracias a todas y todos por compartir la actividad, de vuelta les quería agradecer a a Iván y a Gaudi por darme una mano para organizar esta actividad, la verdad, disfruté mucho de las dos actividades de hoy y de ayer. Ojalá que se recuerda el futuro. Y bueno, Iván adelantó un poco el nombre de la editorial, que se llama ProHistoria, y ProHistoria es una editorial independiente que edita desde hace más de 20 años libros de historia y de ciencias sociales, y las dirige un investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, el CONICET, que se llama Darío Barrión. Es un investigador muy conocido, trabaja temas del siglo XIX, e incluso está también abocado a discutir el tema de Malvinas en Argentina. Es una editorial que surgió en Rosario, Argentina tiene varias capitales muy movidas, no solamente la capital de Buenos Aires, sino que tiene otras ciudades como Córdoba, Rosario, La Plata, que también tienen una vida política, social y cultural muy activa, y esta editorial nació en una de esas provincias muy activas que tiene Argentina y muy juveniles, que es Rosario, y desde hace 20 años está editando libros. Hace poco me propuso crear esta colección, que es una de las colecciones entre tantas otras que tiene la editorial. Si quieren consultar los libros que tiene la editorial pueden entrar a ProHistoria, a la página de internet, tienen todo el catálogo y todas las colecciones. Pero esta colección particular que me propuso dirigir Darío se llama Izquierdas de América Latina y no solamente tiene el objetivo de editar un conjunto de libros vinculados a la historia del presente de las izquierdas en América Latina, de autores y autoras de distintos puntos de América Latina, sino que también lo que intenta es ser una colección itinerante y poder hacer actividades donde los libros lleguen a las personas. Yo siempre creo que no es que hay que ir a buscar los libros, sino que hay que llevar los libros, para que los libros se lean. Un poco hay que limitarlos a los libros. Entonces ese es un poco el espíritu y por eso surgió esta actividad, gracias a Iván y a Claudia, de poder presentar los libros. También les quiero agradecer mucho a Liliana y a Kevin por compartir la mesa, leerlo y formar parte de este encuentro. Bueno, una pregunta que queda ya para cerrar esta primera parte es de qué manera busca abordar la historia del presente de las izquierdas la colección. Lo que la colección busca no es entender la izquierda solamente en términos partidarios o en términos de movimientos sociales, tapar los enfoques más clásicos vinculados a la historia de las izquierdas, sino busca entender a la izquierda como una cultura que cruza distintas experiencias que no necesariamente están en los ámbitos partidarios más convencionales y por eso busca experiencias que cruzan las revistas políticos populares, a movimientos estudiantiles o actores no tan clásicos en el mundo político, por decirlo de alguna manera. Y lo que intenta la colección es justamente tener una diversidad de posicionamientos políticos en torno a las izquierdas. Algo obvio, además de decirlo, es que dentro del mundo de las izquierdas hay distintos posicionamientos políticos. La colección no quiere quedar pegada en un posicionamiento político concreto, sino expresar la diversidad de posicionamientos que hay ahí. Por eso, si ahora lo van a comentar a Liliana y Kevin, estos dos libros son libros muy distintos. Uno tiene un origen argentino, que es el que nombraba Iván al principio, la nueva izquierda de historia reciente argentina, que está coordinada por dos investigadoras de la Universidad Nacional de La Plata, que trabajan temas sobre nueva izquierda e historia reciente en Argentina en los años 60 y 70, que una es María Cristina Torti y la otra, Mora González Canosa. Y el segundo libro, que también les comentaba Iván, es pesquisa sobre Chébara, que tiene un origen mexicano y es un investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. El autor, que es, obviamente, seguro que les resulta más cercano, es Carlos Antonio Aguirre Rojas. Así que, bueno, sin más, a mí lo que me interesaba un poco era comentar lo que buscaba la colección en términos más generales, pero sobre todo lo que me interesa es la opinión de los lectores y las lectoras, que cada lectura en sí es bastante particular, así que más que escucho. Muchas gracias. Bueno, repito el título y la primera lectora del texto, Carlos Antonio Aguirre Rojas, pesquisa sobre Chébara, el maestro Kevin Simón Delgado, y la nueva izquierda en la historia reciente Argentina, Debates Conceptuales y Análisis de Experiencias de la maestra Liliana Cabrera, ambos regresados acá de la maestría en Estudios Históricos de nuestra Facultad de Filosofía. Si me disculpa que no lo dije primero con el micrófono. Le doy la palabra a Liliana, que nos va a hablar de la nueva izquierda en la historia argentina. Bienvenidos a todos. Primero quiero agradecer a los organizadores de este evento, Kevin e Iván, por traer este espacio, a mi doctor Nicolás, por traer este espacio, estos temas. Me atrevo a decir, un poco reflexionados en estas aulas, digo, la mayoría de los que participaron en el evento, yo lo estuve viendo por Facebook. Hay gran gente de fuera y como se observa, pues y como se tratan aquí estos temas adentro de esta sala, o al menos en mis generaciones. Quiero agradecer la oportunidad de presentar este libro. Seguramente habrá gente que tenga más expertise en el tema de las izquierdas, incluso entre los asistentes de la mañana lo podría apreciar, y me lleno un poco de nervios. Entonces, por eso decidí preparar un breve escrito para no perderme en la diversidad de los temas que aborda este libro. Como dijo el doctor Nicolás, no se centra en un actor específico, sino que abarca en distintas temáticas. Bueno, comienzo. Al tener un reto tan importante como el comentar un trabajo ajeno, siempre aparece la incertidumbre de hacerle justicia al escrito por otros en pocas líneas. En lo personal, creo que nunca se puede lograr, y solo queda la esperanza de que lo comentado genere en los que escuchan, tanto presencial como virtualmente, la suficiente curiosidad para acercarse ellos mismos al texto. Así que espero que eso suceda con esta presentación. Nuevamente, al leer el libro comercial bozal, en cuál de los innumerables aportes me iba a centrar, qué herramientas teóricas, analíticas o metodológicas debía resaltar, ya que cada capítulo logra complementar de manera magistral estos tres aspectos para darle forma a una narrativa que debo anotar es impecable e incluida, incluso en los artículos que realiza reflexiones, reflexiones conceptuales. Pues bien, estaba este debate en mi cabeza cuando me vino a la mente un recuerdo de mis primeros semestres de licenciatura en Historia, en esta misma junta. En este momento, en ese momento, yo recién entrada a la carrera, y especié tibiamente a una profesora que quería trabajar en ese mecanismo combativo que le dan. Ella me sonrió y me contestó, ese tema está muy rebasado, solo lo estudian los comunistas trasluchados. Además, se agregó la docente en Querétaro, eso no existe. Si bien, no también interés en cuanto a la investigación, sigo en estos temas del sindicalismo querétano, creo que en este momento el tener este libro en mis manos me hubiese ayudado mucho a mantener o a sustentar conceptualmente mi interés meramente subjetivo. Para mi fortuna, a la fecha no solo yo, sino otros investigadores, aquí uno presente, han reclutado esa máxima de la historiografía queretana, de que aquí, no hay izquierda, ya han lanzado investigaciones contundentes que demuestran que esta ciudad no es tan conservadora como se creía, aunque no tan actualmente frecuente, pero el estilo de asunto. No son de aquí, saben que todo es queretano. Bueno, al menos políticamente. ¿Por qué les cuento esta anécdota? Porque fue lo que me dio pauta a definir los aspectos que debía presentar del libro y decidí redactar las siguientes líneas pensando que los estudiantes, como yo en aquel tiempo que nos están escuchando, esperando generar en ello la curiosidad suficiente para que se acerquen al texto y hagan su lectura propia de él. Les aseguro que si lo hacen, encontrarán un ejemplo del trabajo historiográfico sobre las izquierdas y sobre la historia reciente. A quienes tienen por tema de estudio las izquierdas y los expertos, solo les digo que este libro es una propuesta conceptual que se cimente en un amplio análisis historiográfico y empírico que lejos de pretenderse una postura definitiva, busca incentivar la discusión y debate que contribuya a plantear nuevas reflexiones y categorías para el estudio de las izquierdas. Así que para ustedes les digo que su lectura debe ser obligada. El libro se estructura porque es capítulos, los dos primeros se enfocan a la reflexión conceptual y los restantes abordan a diversos actores que conformaron la nueva izquierda argentina. Más adelante describiré de manera breve y general el contenido de cada pantalla. Pero quiero comenzar apuntando generalidades y pido disculpas anticipadas, pero como expresé anteriormente quisiera llegar a los estudiantes, los que estén presentes, que apenas comienzan en estos temas de investigación, haciendo un ejercicio de empatía hacia ellos por lo que yo ya les relato. El primer punto que quiero destacar de los capítulos es que todos están atravesados por la misma categoría analítica, nueva izquierda. Ustedes dirán, pues sí, es el título, es muy obvio. Lo que quiero anotar es que al decir que cada capítulo se encuentra atravesado por esta categoría analítica es porque con un amplio estudio historiográfico y rígido análisis de fuentes, cada capítulo muestra y demuestra las similitudes y vínculos que mantenían los diversos y heterogéneos movimientos sociales, culturales y políticos que existieron en un periodo de identidad política argentina, me refiero al periodo de 1955, que comienza con el derrocamiento de Perón, llega en 1976 con el derrocamiento nuevamente del peronismo, no sé, la entrada de la dictadura en 1976. No solo es una compilación general como esta que estamos acostumbrados a ver para el desnil, o sea, que no tienen como un enlace, estos capítulos sí tienen un enlace que atravesa toda esta categoría analítica. Bien, ahora que ya planteamos que lo que da unidad a todos los escritos en la categoría Nueva Izquierda, toca exponer a definición de la misma. María Cristina Torti refiere que Nueva Izquierda es el conjunto de fuerzas sociales y políticas, que a lo largo de dos décadas protagonizó un ciclo de movilización social y radio electrónica en la región política, el cual incluyó desde la sucesión de episodios de protesta social hasta la consolidación de proyectos revolucionarios. Esta definición expuesta por María se contrapone con la propuesta tradicional de dicho concepto que se le atribuía a la izquierda europea y estadounidense, cuya característica esencial era la contraposición a la izquierda comunista que seguía los preceptos oriéntricos, es decir, la vieja izquierda. Y nuevamente, se tiene analizando, considero que la vieja izquierda para operar como un género. Torti también explica que en el caso de la Nueva Izquierda Argentina no se retoma el concepto con un uso teórico-doctrinario, como sí lo hacía el caso de la izquierda europea y estadounidense, sino como una categoría analítica que contribuye a identificar un lugar dentro del grupo objetivo campo político en el cual se combinaba la protesta y la oposición a un régimen ilegítimo con cifras de contenido emancipatorio y métodos radicales de oposición. Incluso, de ser posible, comenzar a generar categorías intermedias que abonen a las discusiones sobre esta diversidad de movimientos políticos que protagonizaron una oposición al sistema político desde el golpe de Estado ocurrido en 1955 hasta el golpe de Acaecito en 1957. Posiblemente quienes me están escuchando piensen que esta propuesta suena muy general, sobre todo si les comparto que en el libro se pueden encontrar movimientos estudiantiles, partidos políticos, agrupaciones revolucionarias, grupos armados, funcionarios públicos, exiliados, grupos católicos, etc. Sin embargo, la misma Torquín nos aclara que si bien los actores que abordan son diversos, compartieron acciones políticamente solidarias y pese a no contar con una dirección política unificada, todos constituyeron un campo social y político alternativo a la izquierda y el peronismo tradicional, que tuvieron puntos de unidad tanto en lo discursivo como en las prácticas. Además de evidenciar estas coincidencias y vínculos desde los discursivos y las prácticas, cada artículo posiciona a sus actores en el contexto nacional e internacional en el cual se desenvuelven, enfatizando el impacto que este tuvo en cada uno de los proyectos analizados. Entonces, vemos cómo de manera magistrada, académico, hacen un análisis minucioso de esos actores, pero posicionándolos siempre en el contexto nacional caracterizado por la inestabilidad política a raíz de la salida de Perón, así como en la política nacional marcado por la disputa chino-soviética, la Revolución Cubana y el surgimiento de los distintos movimientos de liberación nacional en el orden. Por lo anterior, quiero ahora, quiero anotar un punto, si bien todos los artículos tocan esencialmente movimientos argentinos, nos otorga un vistazo de cómo fue este proceso de las izquierdas latinoamericanas que atravesaron por estos mismos procesos internacionales. Y yo recordaba mucho cuando en la licenciatura parte de mi tesis se centró en el movimiento de liberación nacional, encabezado por Lázaro Cárdenas en los años 60, y así hace simple con muchas de las propuestas que estas nuevas izquierdas argentinas también estaban proponiendo. Entonces, en el plano, la izquierda mexicana tampoco se alejó mucho de este contexto internacional en el cual fueron influenciados todos estos movimientos. Otro punto relevante es que cada capítulo sustentó su propuesta en una minuciosa revisión historiográfica y una exhaustiva recopilación de cuantos documentales. En conjunción, ambos aspectos otorgan a cada cadenico las bases para replantearse historiográficamente a algunos actores como las agrupaciones peronistas, por poner solo un ejemplo, así como ubicar en este lugar denominado nueve izquierda a otros actores que no habían sido considerados por esos estudios, como incluso funcionarios públicos, como otros de los eventos. Como último punto general, a destacar, quiero resaltar lo que es lo que el mismo Alberto Bosa expone en la producción. Este autor explica que otro de los objetivos de los que Penelitra escribe, de los que Penelitra escribe, es alejarse de cualquier análisis anacrónico o teleológico para poner énfasis en el horizonte de expectativas, citando al gran autor, que se importaron los protagonistas y su interacción con los límites estructurales y las posibilidades de acumulación políticas disponibles en el momento. Es decir, sin hacer juicios de a dónde llegaron, sino únicamente exponiendo sus horizontes de expectativas que vivieron en ese momento. Y bueno, quiero terminar el escrito, bueno, no terminar aquí, sino empezar más bien a exponer o describir de manera breve cada apartado o cada artículo que compone este libro, que son diez capítulos. El primer capítulo de la autoría de María Cristina Torti sirve como apertura y entabola con todo el contenido del libro. En él se explica y sustenta el uso de la categoría norte-izquierda como herramienta analítica para el estudio de todos aquellos movimientos contestatarios que actuaron durante las dos décadas posteriores al derogamiento de Perón en 1955, momento caracterizado en el interno por la inestabilidad política y en el externo por los cuestionamientos a esta liga izquierda, así como el surgimiento de alternativas que nutrieron a estos nuevos actores que protagonizaron la oposición en Argentina. Sin bien ya se esbozó anteriormente los pormenores de la categoría norte-izquierda, es importante destacar que en este artículo la autora realiza una excelente disquisición sobre las líneas interpretativas anteriores a los nuevos debates, en los cuales se consideraba como izquierda únicamente el fenómeno de violencia armada, omitiendo a toda la heterogeneidad de movimientos que de una u otra forma fueron opositores y jugaron un papel relevante en la discusión teórica del rumbo de la izquierda. Siguiendo con reflexiones teóricas historiográficas, Mora González Canoza y Mauricio Chama hacen lo propio sobre los usos y sentidos que en la producción académica se le otorga a los términos de politización y radicalización. Los autores se centran en los escritos de dos momentos, el primero los años 80 al término de la dictadura y el segundo los 90 cuando se revisan aquellos escritos de la letra anterior a partir del análisis de la producción de ambos periodos, los autores plasman que y voy a permitirme citar porque no quiero parafrasear, creo que lo consideré pertinente el día de hoy porque escuché varios de los exponentes que retomaban estas categorías, el artículo construye de esta manera. De este modo, no se trata de afirmar que no haya habido procesos de politización que llevaron a la pérdida de especificidad de las prácticas, ni que la izquierda radicalizada no haya tenido dentro y fuera de Argentina derivas autoritarias. Lo que consternamos es el carácter de necesariedad lógica que se le atribuye a esas derivas y el efecto homogenizante que esas miradas generan sobre la diversidad de experiencias del periodo y sobre todo, siguiendo las pistas propuestas para este análisis, que en esas perspectivas, términos como politización y radicalización, tienen a funcionar más como categorías normativas, en este caso peyorativas, que como instrumentos de análisis. Es decir, que más que abrir perspectivas de investigación, la osura a nuestra mirada sobre el pasado reciente, buscando saldar cuentas con él. Ahora sí que es lo que ellos proponen. Continúo. Juan Alberto Bosa nos presenta una propuesta muy interesante, ya que a partir de una extensa recolección de fuentes novedosas, explica cómo la CIA percibe la radicalización latinoamericana, así como el impacto que en esta tuvo en conflicto chino-soviético. Si se me permite decirlo, este capítulo constituye uno de mis favoritos, no solo por la novedad de los fuentes, que en realidad, como os decía anteriormente, es un aspecto que todos los escritos comparten, sino por presentar un análisis de un actor fundamental en estos procesos latinoamericanos y que pocas veces se retoma como lo hace el Bosa, es decir, la CIA. El autor no solo observa su análisis en lo que la agencia informaba sobre la radicalización latinoamericana, sino que en voz a los académicos que reclutó esta institución para dicha carrera. No expondré aquí los pormenores de lo que aquellos universitarios de la agencia postularon sobre la izquierda latinoamericana, pero sí les diré que este capítulo debe ser obligado a expor, cuando muestra un mapa de esta izquierda latinoamericana que estuvo en el ojo del vecino del norte durante esa coyuntura que significó el conflicto entre Rusia y China. El capítulo 4 comienza a aterrizarnos en estos actores o movimientos argentinos que se encontraron en ese lugar, en tres comillas, del que nos habla Torri, para referir a nueva izquierda. El frente de agrupaciones universitarias de izquierda y la Federación Universitaria de la Revolución Nacional son las primeras agrupaciones que nos muestra Nayla Piz Díaz. Ambas organizaciones universitarias se encontraban ligadas a distintas posturas ideológicas, aspectos que impactaban en su postura sobre la llamada cuestión universitaria que era algo así como el debate entre si las acciones debían ser hacia lo político o solamente internamente en el cremio universitario, de manera general, lo cual generaba innumerables discusiones entre ambos. No obstante, a pesar de sus divergencias, ambos grupos se encontraron en la oposición a las reformas universitarias emitidas por la denominada Revolución Argentina, mostrándonos con ello lo que se postula como eje de este libro, la convergencia de dos organizaciones que discrepaban en diversos aspectos, pero que coincidían en su posición en el sistema político. Resta decir que si venga a ocurrirse entre dos actores, retomen su libro y suscrito a la politización que este periodo en las universidades conformando organizaciones, perdón, una disculpa, la politización de las universidades y que se constituyó en un elemento fundamental de todas las organizaciones de la nueva izquierda. El siguiente artículo, escrito por Fernanda Ábalo Volonté, tiene como actor principal al Frente Revolucionario Interamericano Popular, el denominado PRI, una propuesta novedosa para rastrear los orígenes de esta organización en espacios culturales universitarios que muy tempranamente se encuentran en el indigenismo, en el imperialismo y la revolución cubana. Esta agrupación, al igual que otras de las que pinturan aquí, comenzó a salir de sus espacios universitarios y culturales para participar de manera activa en la organización de los trabajadores de Santiago de Estelo y de Tucumán. Como se aprecia, la autora abordó una organización ubicada en una zona poco explorada académicamente y ya mismo lo dice. Esto pasa sin perder de vista el contexto nacional e internacional en el cual esta organización se movió, aspecto que la llevó a proponer al PRI como una, cito, una de las experiencias que desde fines de los 50 y principios de los 60 fueron grandes forman amplio heterogéneo movimiento de oposición social y política denominado la izquierda. Pues a lo largo de su texto demuestra cómo el PRI contemplaba muchos de los postulados y propuestas que compartieron los diversos movimientos que cuestionaban el sistema político, gracias a lo cual también lograron establecer vínculos con diversos grupos de la izquierda. Muchos de los que participaron en este grupo también los podemos encontrar en otros de los capítulos que aquí se exponen. Por su parte, Juan Cecilino centra su capítulo en los orígenes del Partido Comunista Revolucionario. A partir del análisis de sus documentos fundacionales, este autor no se expone un debate que se presentó al interior del Partido Comunista y fue ¿Qué camino debían seguir? Debate que, por supuesto, tuvo toda la izquierda en ese momento. Para la rama juvenil de este partido, la respuesta era el uso de la violencia como recurso necesario estratégico y tácticamente para alcanzar el socialismo. Propuesta que, obviamente, contraria a la red izquierda alineada a los preceptos de la Unión Soviética. Por ello, en 1968, la rama juvenil y conforme fundó el nuevo partido, para la nueva organización, la figura del Che, con una relevancia no solo de manera simbólica, sino como base ideológica del nuevo proyecto. Aspecto que muchos de los movimientos de la red izquierda compartieron en ese momento. Sin embargo, después a Cecilino, para ello, no pasaba de ser recibido que en un contexto urbano como el BCR, en el que se movía el partido, el foquismo representaba una propuesta limitada. Después de una serie de debates sobre la pertenencia del foquismo, el Cordo Baso y las Puebladas otorgaron al BCR las respuestas que buscaban, o así que adoptaron el insurreccionalismo como vía para alcanzar el socialismo. Y bueno, también se centraron, se centró el debate sobre la conformación del partido de dos brazos como opción, pero bueno, el autor concluye que al final no se fueron por esta opción. Y decidieron no adoptar la posibilidad revolucionaria o armar. El siguiente análisis se centra en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Al igual que la propuesta anterior, Santiago Stavale apunta sobre la discusión que movió a las izquierdas sobre el rumbo que debían seguir a partir del análisis de sus programas y estrategias del partido. El autor explica que la solución fue llegar a un sincretismo creativo construido con aspectos del levarismo, la revolución islamita e incluso la teoría de la dependencia. Aspectos que posicionaron a este partido como parte de la izquierda, que por un lado mantuvo nexos con la izquierda tradicional nacional, pero por otro se vinculó con propuestas de otras latitudes convirtiéndose en una alternativa al tener como es la lucha complementaria. Aspectos que compartieron a partir de este momento la mayoría de las organizaciones o los grupos que vemos en el texto. El peronismo de los trabajadores, y cito una parte del título del texto, se centra en el análisis de la corriente alternativista que surgió al interior de este movimiento. En el texto, María Tavale ilustra de manera tallada cómo fue el proceso de izquierdización de esta corriente que comenzó a radicalizarse dentro del peronismo, seleccionando aspectos de esta tradición y del propio marxismo. La corriente alternativista comenzó a cuestionar el rumbo del movimiento peronista y la dirección del propio Perón durante su tercer gobierno, considerando que aún se habían alejado del proletariado que se suponía era el sustento del peronismo. La autora plantea que si bien la alianzada era considerada un elemento constitutivo de la tradición peronista, los alternativistas generan una especie de continuidad al trasladar esta alianzada a los trabajadores, de tal manera que el peronismo dejó de pertenecer al presidente para ser un lugar de los trabajadores. Y bueno, otra cosa que apunta, la autora casi termina con eso, es que la historiografía regularmente se había dedicado a hablar de la peronización de los actores sociales en Argentina y que en su caso ella habla de un aspecto que casi nadie toca, que es la izquierdización del peronismo y que no se late en su texto. El primer último artículo viene como actor principal a los peronistas que forman parte del Ministerio de Obras Públicas de Buenos Aires durante 1973. Antes de continuar, quisiera que yo creo que este artículo debe ser obligado a aportar para la cuarta, la 4D. En él, Fernanda Tocho nos presenta la transición que vivieron algunos militantes del peronismo al convertirse en funcionarios públicos durante el tercer gobierno del general perón. La autora describe cómo estos militantes funcionarios debatieron el cómo podrían confirmar su militancia una vez instalados en el gobierno. Una de las discusiones más, considero yo todavía está a la fecha más actual, ¿no? Pues bien, estos actores que nos presenta Tocho resolvieron el debate conjuntando ambas condiciones, la militancia y la función pública. Por lo cual, se transformaron en funcionarios de la calle y este es el sistema de conflicto, lo que pongo yo, porque ella nos narra cómo entre estos funcionarios agarraron palas, agarraron herramientas para ir a trabajar día a día a la calle, o sea, no estaban instalados dentro de piscinas. Y con la finalidad, obviamente, de acercarse a los sectores populares. Por último, María Torquí nos presenta un análisis del balance que la vía de la izquierda realizó desde el exilio sobre el cierre, el ciclo que eso es, lo propone ella, de la radicalización argentina a partir del golpe de estado de 1976. Los actores en este caso son los comunistas de la revista Controversia, publicada en México. Para la autora, esta publicación puede ser el punto de llegada de este proceso, pero también un espacio donde esta izquierda se repensó críticamente, dando como resultado, y cito, la deconstrucción del mundo conceptual y político de la nueva izquierda, particularmente en el sector que había avanzado con un proyecto que se apoyaba en la creada peronismo, socialismo, revolución, cierro cita. Como vemos, no hay mejor cierre que el balance de balance que la propia nueva izquierda de esos convenios mismos. Resta decir que para la autora, Controversia no solo refleja este balance, sino que también constituyó un espacio donde se plasmó la historia reciente de Argentina. Y bueno, no me resta más que agradecer a los autores por otorgarnos esta propuesta y sobre todo por incentivar los espacios de discusión como estos, no solo para los que trabajan las izquierdas, sino para los que estamos interesados en la historia reciente y que a veces se nos presenta un tema tan compleja de analizar. Gracias al doctor Nicolás Dib, también por coordinar este enorme esfuerzo aquí para poner, como dice él, inerantes estos libros para que todos conozcan las propuestas. Y bueno, como les comenté, me quise centrar en la descripción para los estudiantes que como ya en algún momento se vieron impedidos o hasta atropellados sobre sus intereses sustitivos de las temáticas a trabajar. Gracias. Aplausos Para comentar este libro. Yo tuve la suerte de que me tocó un texto bastante interesante. Eso por un lado, es un texto creo que muy bien escrito, muy claro, bastante preciso, con la calidad que ya se le conoce en general a Aguirre Rojas. Pero también tuve la suerte de que es un libro muy pequeño. No tuve que hacer todo lo que hizo Liliana. Entonces, bueno, realmente mi comentario será conciso, porque bueno, sí, el texto es bastante conciso. No son apenas 50 cuartillas, más un anexo de un artículo sobre el cual gira lo que plantea Carlos Antonio Aguirre Rojas. Pero bueno, palabras más, palabras menos, seguramente la gran mayoría de los relaciones presentes lo ubican. Un historiador ya bastante consolidado, con una trayectoria bien interesante, donde igual lo ubicaría, por señalar dos aspectos fundamentales en la obra de este historiador, pues que ha trabajado mucho en cuestiones historiográficas, sobre todo a los historiadores a quienes él considera los más críticos y que más aportan, digamos, al gremio, posicionándose evidentemente con una postura ideológica de izquierda en una base teórica marxista, y con posturas antisistémicas que bueno, han renovado de un modo u otro, impulsado el gremio, ¿no? Y bueno, él usualmente hace, recupera y debate en torno a, realmente un cuñado de historiadores, diría yo, ¿no? Retoma a los historiadores que le toca a Carlos Marx, ¿no? Un poco retoma siempre a Marlock, a Fernández Rodel, y a gente más contemporánea como Wallenstein y Ricardo Winsburg, a quien por cierto le dedica el nombre, perdón, el texto, y recupera su método, ¿no? El famoso método iniciario para, digamos, hacer esta reconstrucción y esta recuperación en torno a un texto anónimo, ¿no? Con un seudónimo que se escribió en 1967 y que se publica en julio de 1967 y que, pues como se adelanta ya desde el título, pues él sospecha que es del Che Guevara, ¿no? Entonces, ciertamente la segunda línea lo tomó dejar, a la cual se le asocia a Quiré Rojas, pues es esta afiliación política, ¿no? Con el ejército zapatista de la liberación nacional, yo diría que él en muchas ocasiones es un ideólogo, tiene una buena cantidad de textos al respecto, y bueno, un poco este libro es una baña sintonía con estas dos, digamos, dos líneas sobre las cuales él ha ido trabajando. Sin embargo, pues no creo que hay una... es refrescante, pues, para su desarrollo, ¿no? Como historiador el que se haya apartado un poco de estas dos líneas para trabajar a este personaje, ¿no? Tan importante para la historia de América Latina, sobre todo, como lo es el Ernesto de Che Guevara, en torno a un aspecto quizá muy puntual, ¿no? Que él mismo señala en la introducción, que bueno, alguien del tamaño, del Che, que ha sido tan trabajado por distintos ángulos, desde distintas regiones, pues pareciera que no hay más que decir, ¿no? Y sin embargo, él hace, o termina haciendo, me parece, una aportación interesante, si es que damos por ciertas las conclusiones de Águila Rojas, que al fin y al cabo lo pongo en ese matiz, ya que él tampoco puede, al fin y al cabo, terminar aseverando, ¿no? Con los pelos en la mano, por decirlo coloquialmente, las conclusiones a las cuales ya llegamos, ¿no? Entonces, un poco de qué va este pequeño libro o este articulote, como lo quieran llamar. Él hace esta pesquisa, para recuperar el nombre del título, en torno a un artículo que se publica en la revista cubana de pensamiento crítico, una revista de corta pero sustancial vida, que él era un valor muy importante dentro de las revistas más radicales y más abiertamente anticapitalistas de la primera etapa de la Revolución Cubana, y que dicho artículo, pues reitero, está firmado con un seudónimo, cosa que no era ninguna anomalía, ya en números anteriores y posteriores de dicha revista habrá artículos que son firmados por seudónimos, pero que eventualmente se sabrá quién habían sido los autores. Y usualmente eran seudónimos porque eran gente muy involucrada a nivel de los movimientos de liberación nacional o de las luchas regionales en América Latina, en África o en Asia, quienes habían redactado estos artículos. Entonces, por una mera cuestión de seguridad personal inmediata, pues digamos, se firmaban de este modo, ¿no? Pero por supuesto había un gran espectro de autores quienes habían publicado en la revista, todos dentro del debate marxista, por señalar algunos, como Teodoro Adorno, como George Lucas, Rudy Duske, Henry Lefebvre, ¿no? Y el propio Ernesto Che Guevara en anteriores ocasiones, ¿no? Y bueno, usualmente la revista habla un poco del, o bastante, mejor dicho, del análisis político-económico, principalmente del llamado Tercer Mundo que estaba en esta insurgencia, ¿no? Que estaba en esta efervescencia. Y bueno, era además una revista que defendía abiertamente la vía armada, ¿no? Que era la vía de la Revolución Cubana, en concreto del Movimiento 26 de Julio, ¿no? Cosa que quizá el autor podría bien haber agregado, ¿no? Que la Revolución Cubana no es solo el Movimiento 26 de Julio, pero bueno, al ser los que llegan al poder, pues bueno, son los que se llaman los reflectores, ¿no? Esta revista se publicará solamente en 1967, en 1971, en un periodo que, de manera muy interesante, me parece, Aguirre Rojas llama el 68 Cubano, ¿no? Que es también una línea sobre la cual él ha insistido mucho en su obra, ¿no? Le da un peso histórico muy, muy importante al 68, es quizá para él el mayorito, quizá, del siglo XX a nivel político-cultural, a la par, me atrevo a decir, de la Revolución Rusa, o las primeras horas de la Revolución Rusa, pero ciertamente, en el caso de la obra de Aguirre Rojas, la mayor parte de sus textos que abordan los movimientos antisistémicos, los movimientos sociales de su izquierda, en América Latina, México o el mundo, para él el punto auge, ¿no? Es ciertamente el 68, ¿no? Y entonces, sin embargo, retomando quizá estas, de manera flexible, la larga, corta, mirada duración de Fernando Pruden, pues él dice que el 68 cubano va desde 1959 hasta 1971, que es la etapa más activa, más fresca, ¿no? De esta revolución que entonces convocaba a, pues a juventud, a distintos estratos sociales, ahorita no vamos a decir, este, a mucha gente, a mucha gente, así es decir. Y, bueno, entonces está, digamos, en ese, en esa pesquisa, este texto que se llama Bolivia, análisis de una situación, reitero, publicado en la revista en julio de 1967, el cual se puede leer en la parte final. Y, en términos muy generales, reitero, el texto, al ser concreto, claro y preciso, lo que va un poco él debatiendo es quién es el autor, ¿no? Está en búsqueda de ese autor y el cual, bueno, el texto estuvo firmado por un ojarí, por, ahora, ojarígujruna, ¿no? Es el seudónimo, lo cual en lengua quechua significa combatiente, ¿no? Entonces está en búsqueda de ese autor, de ese, entre comillas, combatiente. Y, básicamente, en las siguientes páginas se van a, a ir, digamos, en esa búsqueda de quién escribió esto, ¿no? Si fueron los bolivianos, el Ejército de Liberación Nacional, que es el grupo que orquesta, idea, Ernesto Che Guevara, desde años atrás, con la intención de plantar un grupo revolucionario en la Sierra de Bolivia, con la intención de que éste se convertiera, pues, en el corazón de la guerrilla latinoamericana, ¿no? La idea, como bien se sabe, de Che Guevara era construir uno, dos, tres vietnams, ¿no? Según su proclama más conocida, y quería convertir a la Sierra de Bolivia en la Sierra Maestra del Cónsul de América Latina. Un poco que fuera el campo de entrenamiento y organización de los distintos grupos revolucionarios de Argentina, de Chile, de Paraguay, etcétera, etcétera. Y que de ahí, pues, partiera este gran foco guerrillero hasta orquestar toda una revolución en Latinoamérica, ¿no? Por supuesto, un sueño ahí utópico, que ha sido por algunos bastante criticado como una locura, etcétera, ¿no? Aunque Aguirre Rojas, por ejemplo, él se posiciona muy a favor de esta estrategia, con un plan brillante, muy bien pensado, etcétera. Entonces, él sí no tiene reservas en ese sentido de posicionarse muy a favor del Che en particular y de esta operación, ¿no? Y entonces, él te va, digamos, planteando a distintos individuos bien importantes del ELN y va un poco descartando por qué no conocer tal cual el autor o la autora de nuestro artículo, ¿no? Un poco dentro de los personajes más conocidos, quienes saben un poco de esta organización, seguramente les sonarán los nombres, pero bueno, va un poco trabajando sobre si pudo haber sido Inti Peredo, si pudo haber sido Carrientiegas, si pudo haber sido este francés Regis de Brey, si pudo haber sido la alemana Tania Bunke, o Tamara Bunke, perdón, alias Tania, la guerrillera, también bastante conocida. Y un poco va trabajando en torno a sus trayectorias previas a la llegada del ELN en el grupo guerrillero y quienes sobrevivieron, pues, posteriormente al mismo, como para ir trabajando cuáles son las posibilidades que hayan sido el autor o la autora, ¿no? Entonces va trabajando sobre quizá más bien, como el texto es tan sesudo y tan sensible, digamos, a las condiciones políticas y económicas de Bolivia, pues, él también considera que más bien tenía que recibir un latinoamericano, sobre todo alguien ya muy metido en el contexto boliviano. De ahí que, dándole beso al latinoamericanismo del Che, pues, el Che, recordemos que él, pues, decía que su patria era América Latina entera, ¿no? Entonces, un poco a juega con esas posturas políticas de este personaje. Y al final, pues, termina concluyendo, al menos para él, diciendo que hay la suficientemente cantidad de indicios para decir que este es un texto escrito por Ernesto Che Guevara, quien para cuando este texto se publica, él ya está en Bolivia, ya ha ganado incluso sus primeras batallas, pero está, como bien se sabe, pues, en el preámbulo del colapso del grupo, ¿no? En octubre de 1967 el grupo colapsa, ¿no? Y una serie de enfrentamientos, los últimos dos, ¿no? Que perdieron, en realidad tiene una muy buena racha en la que gana, por decir, de los primeros diez enfrentamientos, ¿no? Contra viento y marea, pero en los últimos dos el grupo colapsa, ¿no? Y como bien se sabe, el Che es capturado y finalmente ejecutado el 9 de octubre de 1967. Entonces, ahí radica la principal aportación de este texto, ¿no? Que es, si damos por ciertos los indicios y las conclusiones de Carlos Antonio Miguel Rojas, pues, estamos quizá ante el descubrimiento de lo que fue el último texto de análisis político de el Che, ¿no? Entonces, esa es su principal aportación. Por supuesto, sin contar el diario de campaña, mejor conocido como el diario del Che en Bolivia, el cual, pues, en sí no es un texto de análisis político conformado como tal, si bien, claro, está hecho ya lo de campaña, el Che, pues, hacía esta mezcla entre lo cotidiano, no entre... Y ahora cumplí seis meses sin lucharme, ¿no? Y ahora no hemos comido cuatro días, ¿no? Y va mezclando un poco y luego va mezclando un análisis cultural, ¿no? Pero el último, digamos, texto acabado de un análisis político hecho por el Che, que era bastante culto, dicho sea de paso, pues, es quizá este de análisis político que, pues, digamos, recupera en ese sentido, le da nombre, una vez más, recupera la valoría del Che, Carlos Antonio Miguel Rojas. Así que era todo. Gracias. Bien, muchas gracias a ambos. Y le doy por último, de nuevo cuenta, la palabra al doctor Nicolás, fue el nombre de Emisiones por la Historia y el director de la colección Izquierdas de América Latina, para, bueno, un comentario final, Nicolás, o también, bueno, decirles que acá están los dos textos a la venta, entonces, también para que aprovechen tenerlos de esta colección muy importante del pensamiento latinoamericano. Bueno, agradecerles por las lecturas, me gusta mucho la lectura de los textos, sobre todo, lo que me interesa mucho es como cuando alguien comenta un libro y uno también se está comentando de alguna manera, así, que tú me den el psicoanálisis que me gusta tanto, pero cómo lo expresaban los dos, ¿no?, su propia trayectoria con la lectura sobre los libros, creo que está muy bueno. Y, bueno, yo no voy a agregar, obviamente, nada en relación a los libros, sí, lo único que me gustaría decir es que los dos libros son interesantes verlos en conjunto, porque como para mí sintetizan dos tradiciones de cómo escribir la historia, ¿no? si lo hacemos muy sintético, ¿no?, pero me parece que el primer libro de Argentina tiene un tono más académico y más teórico-metodológico, lo he mostrado muy bien la compañera, y en cambio el texto de Carlos tiene un tono más ensayístico, más ensayístico, ¿no? Y el primero tiene, obviamente, al ser una discusión más teórica-metodológica, si bien tiene estudios de casos, tiene como la pretensión de cerrar debates, ¿no?, cerrar ciertas líneas de análisis, o aclarar, mejor dicho, más que cerrar, aclarar ciertas líneas de análisis, y el otro tiene como un tono más detectivesco, ¿no?, como que va buscando pistas y deja como una hipótesis abierta, y creo que leerlos en conjunto, si los pueden ayudar para hacer la promoción de los libros, justamente muestra eso, ¿no?, dos maneras muy diferentes de escribir sobre historia, que creo que si uno hace un ejercicio más detallero de historiador o historiadora, por decirlo de alguna manera, son como dos ejemplos muy distintos de abordar una misma época, una misma época, un mismo problema, pero desde distintos registros, creo que eso está muy bueno. La colección también está abierta a propuestas que surjan en relación a la temática, eso también, me olvidé de hacerlo al principio, lo quería decir, un poco... Bueno, lo que se intenta también, obviamente, con las presentaciones y con las distintas actividades que se van haciendo, es que a la vez surjan propuestas de publicaciones, de temas, y el próximo libro que va a salir va a tratar sobre la nueva izquierda en América Latina, y hoy me gusta mucho cómo van a atrás, creo que era de la licenciatura, es decir, del Movimiento de Liberación Nacional, del Cárdenas, porque va a haber un capítulo sobre el Movimiento de Liberación Nacional, leído junto con otras experiencias de nueva izquierda en América Latina. Y bueno, está la página de internet de vuelta, de ProHistoria, así que ahí pueden, si les interesó la colección o les interesan otros libros, tienen muchas temáticas, así que ahí se puede ver. Y una sola cosa más que quería decir, Kevin nombró una revista cubana muy importante, que es Pensamiento Crítico, esa revista se puede conseguir en PDF de manera de acceso abierto digital, en un portal que se llama América Ley, que es del CEDINCI, que es un centro de documentación de las izquierdas en Argentina, y tiene un trabajo muy importante, lo dirige Horacio Tarra, como no sé si vieron las últimas publicaciones de Marx en el siglo XXI, por lo general, ahora se está cargando a hacer los prólogos y las entradas, y ahí en América Latina, todas las revistas que nombraba Kevin, muchas de ellas están digitalizadas en acceso abierto, y es un lugar donde pueden conseguirlas de primera mano, más allá si están de acuerdo o no con los vicecargos, si la quieren leer por su propia cuenta y la pueden encontrar, bajarla, y creo que está muy bien. Así que bueno, yo agradecer de vuelta, me gustó mucho, 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 en su evento, junto con estas actividades, a cabo de Eva y a todas, y a todos, por tomarse un tiempo, no para venir y escuchar, que no es poco, así que gracias. Bien, abrimos la posibilidad de alguna duda, pregunta de estos dos textos, o en general, sobre los temas tratados hoy. Sí, vamos a pasar entonces a tu la obra. Sí, gracias. Buenas tardes. Un gusto verte, Viviana, Kevin, Nicolás de nuevo, doctora Iván. Mis preguntas son más abiertas a los comentaristas, también a Nicolás o a doctora Iván, y es un poco reflexionando tanto estos dos días de actividades respecto a historiografía de las izquierdas y movimientos estudiantiles. Generalmente, muchas de las reflexiones, particularmente de los militantes que recurren a la historia o a los estudios históricos, es para hacer ciertas evaluaciones diagnósticas, ya sea para instrumentalizar o construir un programa político que guíe o encauce sus luchas. Preguntarles a ustedes, que se nota que ya ha sido un tema de interés, investigar estas experiencias pasadas, si retoman algo de ellas para su propio posicionamiento político, para sus propias militancias, si creen que el pasado les puede enseñar algo para estos proyectos o alternativas de futuro. Y mi segunda pregunta es respecto a este tema de la mano izquierda. Creo que particularmente en el ámbito de la izquierda suelen manejarse esquemas dicotómicos o posicionales. Ahorita estaba reflexionando y puede hablarse de la izquierda reformista, izquierda revolucionaria, izquierda dogmática, izquierda crítica. Hay como, ahorita está muy de boga la izquierda definida o la izquierda indefinida. ¿Hasta dónde alcanza estas esquematizaciones? Que creo que también depende de dónde se habla. Y en el caso de nueva izquierda, pues, ¿hasta dónde nos permite abarcar una pluralidad de movimientos? Eso ya es todo. Yo quería algo. Bueno, pues, aprovechando, es una cuestión más general, tiene que ver con, bueno, la propia labor, los títulos, la apuesta editorial. Tengo la impresión como que hay algo últimamente, que es que es como que hay una renovación, un renovado interés por estos temas. Bueno, quizás tienen que ver con lo que comentabas al principio, Nicolás, de un interés más por la cultura comunista, a lo mejor distanciándose de una historiografía más tradicional. Por referirme a algo que conozco un poco más, que es el estudio de las guerrillas mexicanas de los 70s, hay una base de datos en internet, Hugo Esteve la realiza, y es impresionante la cantidad de gente, bueno, quizás no todas estas investigaciones de tesis de la licenciatura continúen con publicaciones, pero sí, unos años para acá, es muy notorio el interés de jóvenes por estos temas. Y me preguntaba si tenían algún comentario, bueno, si coinciden con este renovado interés, quizás generacional, lo ven así, sí o no, bueno, eso es un poco más cerrada la pregunta, y la otra, pues lo interesante sería, ¿qué opinan al respecto de esto? Si en efecto lo ven así, pues a qué se puede deber. No sé, yo pensaba quizás, la situación del continente, algunos gobiernos más asociados a las izquierdas, o quizás ocurre algo con la nueva derecha, ¿no? Entonces, que aparezcan estos nuevos fantasmas, hace que la gente se pregunte por la contraparte. Pero bueno, no sé, ¿qué pensaban al respecto? Bueno, sobre la primera pregunta, en lo personal, para mí cual es, o sea, yo ven con una experiencia sindical, o sea, yo antes de estudiar, fui sindicalista, entonces, más bien, mi vida, o sea, mi experiencia anterior, me llevó a interesarme en estos temas, ¿no? Yo, al contrario, en la academia fue donde me encontré límite, porque me decían, les comenté al principio, la profesora me decía que no existe sindicalismo combativo, y dice, entonces, yo, ¿por qué te abuelta? O sea, de ese tipo de cosas siento que sí hay una desconexión académica de cierta realidad social, o había, yo platicando con Kevin y haciendo ver sus pesquisas, que le llevo bastantes años, y lo rastro a toda esta izquierda que efectivamente sí existe, pero que no se pude en Querétaro, le da tanto miedo decirle que es izquierda, y cuando tiene todos los lados de opositores a los esquemas establecidos, entonces, no a mí, a mí, estos temas no me dieron como a mí algo, sino más bien mi experiencia previa me llevó a estudiar esos temas, pero sí me dieron, me trajeron una comprensión de la hora, ¿no? de por qué estamos ubicados en cierto espacio, ubicados en verdad, si no funcionan los sindicalistas, por qué los obreros se encuentran ubicados en cierto aspecto, ¿no? No sé cuál era la siguiente pregunta. ¿Hasta dónde nos permiten la nueva izquierda? O sea, que si en esta categoría podemos meter a estos movimientos. No sé lo que los autores, en el sentido del libro, ellos sí se centran en un periodo específico, ¿no? Y demuestran por qué, qué características, sobre todo de retomar la vieja tradición de la... O sea, no desprenderse completamente, sino hacer este sincretismo, retomar cierta tradición peronista y también de la nueva izquierda, de los nuevos movimientos revolucionarios, para conformar estos movimientos. Analíticamente, creo que no sé si me atrevería a decir que caben todos los movimientos de izquierda. Lo que ellos proponen es empezar a generar categorías, que sigan el debate para generar categorías donde quepan todos estos movimientos. En mi tesis de maestría, yo estuve en este debate de cómo nombrar a estos obreros que ellos mismos decían que no eran comunistas, pero que enarbolaban el lema del comunismo que decían la lucha por... O sea, todo lo que argumentaban, no todos sus lemas, o todas sus grases, o incluso sus escritos, estaban plasmados del comunismo, pero ellos decían que ellos no eran comunistas, que en Querétaro eso no... Eso no coincidía con su idiosincrasia. Entonces, yo entré en ese debate porque decía, bueno, los llamo izquierda, no los llamo izquierda, no los llamo comunistas, o no los llamo comunistas. Y yo creo que lo que me enseñó aquí estos capítulos, y que tardíamente, y bueno, ahorita agradezco porque voy a seguir analizando estos temas, es que muchas veces dejan que las fuentes les vayan mostrando qué caminos teóricos o categorías debemos utilizar, y en este caso, yo considero que, no sé si la mezqueda sea pertinente para llevar toda esta serie de movimientos que vemos actualmente, pero más bien deberíamos de dejar nosotros que ellos lo saben, y aprender a analizar metodológicamente a estos actores que se nos presentan. Sobre la cuestión generacional, el interés, ahí sí no sé si existe, no sé, o sea, yo siento que todas las... que si hay un desencanto, pero no sé si sea generacional. Yo aquí, al menos en la facultad, yo no creo que haya tenido mucho interés. O sea, son contadas las personas que les interesa como... o al menos no sé si se da la misma generación, porque son la mentira. Son la mentira. Y en el sentido de mis profesores, o sea, también... muy poco el interés. Entonces, yo no sé si sea generacional, o si cada generación les interesa. Bueno, en relación a las preguntas, como para contextualizar un poco el debate en el que está en el libro, en la historia reciente argentina, por lo general, el estudio de las izquierdas desde un primer momento fue un tema muy marcado. Lo que pasa es que los primeros estudios sobre la no izquierda argentina, que estaban hechos por exmilitantes de los años 60 y 70, que tenían como visiones autocríticas de lo que habían pasado, reducían el tema de la no izquierda de las organizaciones armadas. Y eso se marcaba... Hoy, el 24 de marzo, es el día, por la memoria y la verdad, de la justicia en Argentina, ya estamos hablando del 76, y todo este Estado, y esto viene el tema. Había una teoría que era muy fuerte en los años 80, cuando se sale de la dictadura en Argentina, que tiene una apertura democrática, una teoría de los dos demonios, que equiparaba el papel del terrorismo Estado con el papel que habían cumplido las organizaciones de ayer. Y estaba muy centrada la protesta de los 1770 que son las organizaciones armadas. Después empiezan a haber otros estudios que empiezan a cuestionar esa manera de entender a la no izquierda, pero ellos son de Cristina Torti, que es la persona que coordina ese texto, que justamente lo que están diciendo es que no hay que hacer una violentología de la historia reciente argentina, o sea, reducir en términos morales lo que fue el pasado reciente al tema de la violencia. Y lo que proponen es la categoría de la no izquierda, ojo, no es una categoría del debate político, de la manera en que se utiliza en este libro. Obviamente están los debates de la propia izquierda, donde la propia izquierda se identifica de alguna manera, y cada grupo dentro de la izquierda sube esa diferencia de uno y de otro, pero acá el concepto de la izquierda es un concepto analítico justamente para salir de esa idea de que en verdad las organizaciones armadas eran como un actor que estaba por fuera de lo que habían sido los movimientos sociales y protestas más amplios que había en Argentina en los años 60 y 70. Entonces lo que intenta este concepto es justamente mostrar que en la Argentina en esos años, en los 60 y 70, hubo un movimiento amplio de protesta que incluyó a las organizaciones armadas, pero también un conjunto de actores que llevaban adelante otro tipo de políticas que no necesariamente eran armadas y las propias guerrillas formaban parte de ese clima, incluso si uno lee los trabajos que hay ahí, los casos, uno puede ver trayectorias que van de un grupo a otro, no es muy interesante eso. Entonces, este libro específicamente está basado en ese debate. Ahora en la actualidad igual hay muchas, es un tema actual de cómo entender la medio izquierda, hay gente que incluso en términos académicos critica el concepto porque justamente lo ven esto, lo que vos decías, en términos muy esquemáticos, lo viejo, lo nuevo, y lo que proponen, por ejemplo, no se pienso en lo que Guayabani y Marcarenti, sino que hay que ver la izquierda como un campo de colocaciones múltiples donde hay distintas corrientes y sectores que van intercambiándose y revolucionándose entre sí, y uno de los ejemplos que ponen es, bueno, el Partido Socialista y el Partido Comunista en los 60 y 70 también cambiaron, no se mantuvieron estáticos y siempre con el perfil más clásico y con lo general se pone con la imagen de vieja izquierda. Y lo último para el tema, me hiciste acordar en la pregunta y también en la otra, Oscar Terán, que era un intelectual argentino muy conocido, que fue uno de los que lo admitió que hoy en día existe la maestría de la historia intelectual en la Universidad de Quilmes en Argentina, tiene un libro que se llama Nuestros años 60. Él fue militante en los años 60 y 70 que hizo ese libro que fue muy leído en los 90 y tenía discusiones con otra intelectual que también hizo un libro que fue muy leído que se llamó Intelectuales y puedo ver en la década de los 60, Silvia Zidane. Y en esa discusión que tiene Terán con Silvia Zidane dice Terán que hay tres maneras de acercarse a lo que uno estudia y lo sintetiza en tres figuras. Una es la figura del tecnócrata que pone una distancia gigante entre él y lo que está estudiando. La otra figura es esa replición de consignas. Aquel que cree que estudiando los años 60 y 70 es repetir las consignas de las organizaciones guerrilleras de los grupos de izquierda. No como pretender creerse que repetir el lenguaje de los propios actores de Ciudad delante de un estudio de esos grupos de izquierda. Y después él dice que no es partidario de esas dos figuras sino es partidario más de una que se llama ni demasiado cerca ni demasiado lejos. ¿Qué significa eso? Hay que tener una distancia cuando uno estudia o sea no se puede repetir lo que decía la izquierda de los 60 y 70 en los propios estudios actuales analíticos pero a la vez como lo que está en juego son cuestiones que aún siguen interpelando a la actualidad también hay que tener un posicionamiento frente a eso. Entonces lo que decía es justamente hay que encontrar ese tono un tono que no sea de repetidor de consignas pero tampoco el temócrata y encontrar en el estudio histórico ese punto medio que son los que para mí yo comparto de esa visión que tiene. Para mí los buenos estudios son los que no repiten consignas de los actores y tienen como una distancia con los que están estudiando que son los que al final les dan como una perspectiva crítica a lo que pasó. Bueno, en torno a la primera pregunta de la anterior por lo que entiendo era así como de como la historia o el estudio de la historia puede influir en alguien en el presente en su proceso como de politización digamos. Sí, en mi caso sí ocurrió sobre todo el estudio del 68 para mí para mí sí fue así como algo que me movió digamos ciertas cosas y que me llevó a inclinarme hacia la izquierda entonces ahí yo se pondría como un punto fuerte en mi subjetividad ¿por qué? pues no sé había que ir con un análisis pero ya han pasado 40 años yo entré a la carrera en el 2008 y de repente el 68 me llevó hacia la politización ya de ahí a las otras cosas de lo segundo era como de la nueva izquierda ¿qué cabe en la nueva izquierda? bueno, ya un poco ya lo comentaron acá pues también dependerá un poco desde dónde y cuándo se esté hablando es un concepto un tanto flexible me parece ciertamente en el caso mexicano y me atrevo a decir latinoamericano pues tiene mucho que ver con el auge de la revolución cuarta es un corte importante y ya no ubicar sus principales referentes teóricos de acción en la Unión Soviética como la vieja izquierda y los viejos partidos comunistas y onestalinistas y más bien es este aire más fresco de la revolución pero no solo se pueden meter muchos otros movimientos algunos meten a la tercera ola del feminismo como parte de la nueva izquierda otros al hipismo al rock dentro de la contracultura hay un poco hay un debate en tanto más que ya no se centra únicamente en lo típico político y tan pesadamente marxista sino ya como abriéndose a otros tipos de protestas y movimientos pues ahí es un concepto que creo que puede servir para nosotros y en cuanto al renovado interés por la temática pues será posiblemente ver qué aspectos de las izquierdas porque si bien también evidentemente este ensayo o la investigación de Esteve Díaz a la academia o a Salto si te desglosa cuantifica una enorme cantidad de tesis de licenciatura maestría y doctorado en México en torno a las guerrillas sin embargo yo creo que si se hace eso en ese mismo periodo por decir algo en los últimos 20 años sobre la lucha obrera pues ya eso se ha de reducir considerablemente entonces no sé habría que ser de repente agregar ciertos ciertos matices quizá a nivel latinoamericano si me ocurría cuando lo comentabas tendrá que ver pues este vaivén político que de repente América Latina se pinta de conservadores y de repente se pinta de ciertas izquierdas socialismo del siglo XXI como le queramos poner supongo que también hará esa atracción entre el presente y el pasado y bueno conforme nos vamos alejando de ese pasado pues la academia se va flexibilizando dice bueno ahora sí a ese tema que antes nunca había pues ahora acá pero sí sería cosa como de ir viendo de lucha en lucha muy bien muchas gracias de nueva cuenta y bueno la intención de este evento es que se interese tal cual en estas propuestas nos hace mucho falta en México voltear a estos textos de América Latina bueno a alguien que ya conocemos como Ayer y Rojas pero también que se esté interesando en un caso como esto que es el Che Guevara y bueno ese es el objetivo que nos interesemos más allá de los temas que trabajamos y metodológicamente que así suele ser fácil ¿no? por un lado una cercanía con hijos de indiciarios que bueno también ya lo hemos estado leyendo en la maestría de estudios históricos para el indiciario y por el otro también ciertas metodologías historiográficas para entender estos nuevos perropeos de la nueva izquierda en Argentina pues bueno antes de terminar les daré su constancia a los participantes de esta mesa de diálogo y presentación de libros a la maestra Liliana Cabrera Morales y les pido un aplauso para ellos a los participantes creo que Simón Delgado también muchas gracias y también muchas gracias a el doctor Nicolás que es la puesta sobre gracias bien pues bueno cerramos y espero que no sea la última vez que nos veamos por acá Nicolás sigamos haciendo eventos y poniendo sobre la mesa estas discusiones que comenta Liliana también que llevemos más interés también por los temas que aquí se tratan y diversifiquemos las posibilidades tanto en la licenciatura como en el posgrado de maestría en estudios historicos muchas gracias de nueva cuenta y les dejamos aquí la posibilidad de leer gracias 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 gracias